Ven Señor Jesús Sin ti, no encuentro paz en nada Sin ti, mis ojos no brillan La vida es poca cosa Sin ti, sin ti, sin ti, sin ti La vida es poca cosa Ven Señor Jesús Ven pronto a mi vida Ven pronto Señor Ven pronto Porque sin ti, yo no quiero la vida Ya no canto con alma Ya mis manos no sirven Ya no escucho latidos Ya no abrazo con fuerza Mi corazón no se ensancha Mi sonrisa no es plena Y todo sin ti, nada vale la pena Porque sin ti, ya no me llena nada Porque sin ti, todo suena vacío Sin ti, todo me deja tristeza Porque sin ti, yo no respiro hondo Porque sin ti, todo me cansa Porque sin ti, todo me falta Todo y me sobra todo Todo sin ti, sin ti Ven Señor Jesús Ven pronto a mi vida Ven pronto Señor Ven pronto Porque sin ti, no me importa mi hermano No me importa el que sufre Porque sin ti, mi corazón es de piedra A quien todo resbala Acostumbrada a los pobres Acomodada en su casa Sin jugarse la vida Sin gastarla Por nada Sin gastarla Por nada Ven Señor Jesús Ven pronto a mi vida Ven pronto Señor Yo creo en tu resurrección Porque puedo amar Puedo reír Puedo abrazar Puedo abrazar Mi mayor enemigo Y mirar Con ti Yo creo en tu resurrección Porque tengo paz en mi corazón Porque puedo entregarme A pesar de todo este dolor Yo creo en tu resurrección Porque soy feliz Junto a ti Porque me amas Porque me amas Porque me amas tanto Yo creo en tu Dios Porque mi amor Y me amas tanto Y me amas tanto Y me amas tanto Y me amas tanto Yo creo en tu corazón Porque ni el dolor ni mi propio error, ninguna angustia podrá separarme de tu amor Yo creo en tu resurrección, porque todo lo puedo con tu amor Porque sé que cuidaste mi vida mejor que yo Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar Porque puedo entregarme a pesar de todo este dolor Yo creo en tu resurrección, porque puedo amar Porque tengo tanto, tanto, tanto para entregar Yo creo en ti Señor, yo creo en la fuerza de tu vida Creo que donde sobra mundo el pecado, sobra mundo más tu gracia